Seguimos con la junta aclaratoria de la licitación ADQ-LPL-013-2020 correspondiente a la adquisición de cascos balísticos para la Comisaría de Seguridad Pública del municipio. Damos lectura a la asistencia. El clima de la norma del Carmen Navasco González. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Macil Padilla. Presente. Licenciado en Contabilidad Pública Escribidón Rodríguez Velázquez. Presente. Licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Licenciado en Contabilidad Pública Salvador Hernández Celillo. Presente. Ciudadano Roberto Castro de Alba. Presente. Y licenciado Miguel Ángel Donel Mora. Presente. Comentarles que registraron tres probadores para la Junta Aclaratoria de la dictación de los casos balísticos. El cual fue por parte de Yatla SADCB Gerardo Arturo Toral. Sí, así es. Toral. Y por parte de ARMI Carlos Cortés. Y por parte de Guadalupe Táctica SADCB U. Gastania se recibieron las preguntas por el correo electrónico en tiempo y forma de Yatla y de ARMI. Con ocho preguntas de cada uno. En este caso Guadalupe Táctica viene nada más de oyente. Para preparar el oyente. Y se van a dar lectura a las preguntas que nos enviaron. Por parte de Yatla. Estas son las preguntas. Por parte de Yatla. La primera pregunta de las ocho que nos hicieron fue. Uno. Anexo cuatro. Carta de acreditación. ¿Deberá incluirse dentro de los sobres de la propuesta técnica? ¿O por el contrario deberá ir fuera del sobre? La respuesta es. Deberá estar dentro del sobre de la propuesta técnica. La pregunta número dos. El escrito interés en participar. Que menciona la convocante que los visitantes deberemos presentar. Entendemos que siendo las preguntas enviadas por correo electrónico. Este se adjunta a la misma. Tal y como se hizo en esta visitante. ¿Se lo debemos incluir dentro del sobre la propuesta técnica? La respuesta es no. Este registro es únicamente para la presentación de la junta aclaratoria. La pregunta número dos. ¿Cuál es el tiempo de entrega requerido por la convocante? La respuesta es 90 días a partir de la firma del contrato. La pregunta número cuatro. En la carta uno, expresa el texto que la presente fue publicada el día 18 de febrero del año 2020. Entiendo esta visitante que siendo un error en el texto debemos de adecuarla a la fecha correcta. ¿Es correcto? La respuesta es correcta. La pregunta número cinco. Respecto de la carta tres. Carátula. ¿Debemos contemplar una carátula por sobre? Es decir, propuesta técnica y económica, una independiente de la otra. La respuesta es, se deberá de contemplar una carátula independiente por sobre. La pregunta número seis. A fin de que quede asentado el conocimiento de la misma, debemos los visitantes incluir en nuestra propuesta técnica una coja simple de las bases y del acta de la junta aclaratoria. La respuesta es, no, no es necesario. La pregunta número siete. En la descripción de las especificaciones técnicas que hace la convocante en el ANEXO 1 dice, probando y certificando para cumplir con la resistencia balística como se especifica en la norma NIJ-STD-0106.01, seguro de responsabilidad civil por 20 millones de dólares, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015. ¿Debemos presentar en la propuesta técnica documentos que acrediten tales extremos? La respuesta es correcta. La pregunta número ocho. ¿Entiende esta licitante que debido al carácter de los bienes a adquirir, debemos presentar certificados de autorización vigente de la coja certificada y coja simple para CONTECOC, osorgando por la Dirección General de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Seguridad, ascrita a la seguridad de gobernación para comercializar los bienes ofertados, en su modalidad relacionada para la comercialización de equipos de protección y de chalecos balísticos, expedidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, unidad de política policial, penitenciaria y de seguridad privada, Dirección General de Seguridad Privada, Dirección de Emisión de Permitos de Seguridad Privada, dependiente de la Secretaría de Gobernación, a nombre del licitante, ¿es correcto? La respuesta es sí, es correcto. Estas son las preguntas hechas por Armin y por parte de Armin Uniformes S.A., también se hicieron ocho preguntas. La pregunta número uno, ¿el forro se podrá presentar con calidad superior? La respuesta, esa propuesta de cada licitante puede ser superior. La pregunta número dos, ¿la descripción es para un solo participante, con la descripción del casco de una empresa? La respuesta es, los requisitos son mínimos, por lo que el licitante deberá pegarse a las bases como requisitos mínimos. La pregunta número tres, ¿podemos presentar algo superior a lo que se describe? La respuesta es, los requisitos son mínimos, por lo que el licitante deberá pegarse a las bases como requisitos mínimos, quedando a propuesta de cada licitante. La pregunta número cuatro, ¿se piden las normas de los ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, se podrá presentar en copia simple, y las normas del INJ 0106.01? La respuesta es, sí. La pregunta número cinco, ¿las pruebas balísticas las realizará en sus instalaciones, o serán solo cartas de recomendación de entidades, a las cuales se les ha surtido con anterioridad? La respuesta es, tendrá que acreditarse las pruebas balísticas a través de pruebas de laboratorio. La pregunta número seis, ¿se necesita presentar el permiso de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para comercializar y venta de equipo? La respuesta es, sí. La pregunta número siete, ¿se presentarán contratos de ventas similares? La respuesta es, no, no es necesario. La pregunta número ocho, los ISO son nacionales, ISO nacional de productos, el casco es ambiental, no influye en la fabricación. 14.001, es ambiental, no aplica, se puede presentar el 9001-2015, el ISO 14.001-2015, la respuesta es, los requisitos son mínimos, por lo que el licitante deberá de pegarse a las bases como requisito mínimo, quedando a su propuesta de cada licitante. Esas son las ocho preguntas que me hicieron cada empresa, que ya están contestadas. ¿Gustan esperarnos un poquito? Vamos a dar lectura a la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local, ADQ-LPL-03-2020, para la asociación de casos balísticos para la Comisaría de Seguridad Pública Municipal. Siendo las doce horas con veintisiete minutos del día dos de junio del año dos mil veinte, en la Sala de Juntas de la Dirección de Produría Tepatrán de Morelos, Jalisco, ubicada en Avenida Matamoros, número ochocientos catorce, local siete, colonia centro de Tepatrán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo sesenta y tres, opción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo ciento sesenta y tres y ciento sesenta y cinco del reglamento de compras de bienes y contrataciones de servicios para los municipios de Tepatrán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local, ADQ, diagonal LPL, diagonal 013, diagonal 2020, correspondiente a la adquisición de cascos balísticos para la Comisaría de Seguridad Pública Municipal. Estando presente los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora, presidente del Comité de Adquisiciones, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepatrán de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC, el licenciado en Contradora Pública, Espirión, Rodríguez Velazquez, en representación del titular del órgano interno de control, el licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico y vocal permanente del HACI Comité de Adquisiciones, el ciudadano Fernando Placencia Eñiga, el director de Procuraduría Municipal, así como los invitados, especiales en licenciado en Contraduría Pública, Salvador Hernández Cerillo, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, el ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública, y el licenciado Miguel Ángel Gómez Mora, coordinador académico como alias recliente. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Adquisiciones, la directora Norma del Carmen Norojo González, quien concedió el uso de la voz al licenciado Fernando Placencia Eñiga para dar lectura a las preguntas que las empresas interesadas enviaron a través del correo electrónico y de conformidad con lo señalado en las bases del apartado de la Junta Aclaratoria, inciso F, únicamente se responderán las preguntas que se recibieron físicamente en formato ANETSO 2 establecido en la presente convocatoria, o a las preguntas enviadas a través del correo electrónico en el área técnica. La responsable de dar contestación a las preguntas presentadas por tal motivo también se le concedió el uso de la voz al licenciado Miguel Ángel Gómez Mora, coordinador académico quien responde las preguntas recibidas, que se hizo en forma escrita y yo le di lectura. Por parte de la empresa Yatra CSA recibimos ocho preguntas. La primera fue, el ANETSO 4, el ANETSO 4 de acreditación deberá incluirse dentro del sobre la propuesta técnica o por lo contrario deberá ir fuera del sobre. La respuesta es, deberá estar dentro del sobre de la propuesta técnica. La pregunta número 2, el escrito de interés en participar que menciona la convocante que los visitantes deberemos presentar. Entendemos que siendo las preguntas enviadas por correo electrónico, éste se sujetará a las mismas, tal y como se hizo este visitante. Pero, debemos incluir dentro del sobre de la propuesta técnica. La respuesta es no, este requisito es únicamente para la presente junta aclaratoria. La pregunta número 3, ¿cuál es el tiempo de entrega requerido por la convocante? La respuesta es 90 días a partir de la firma del contrato. La pregunta número 4, en la carta 1, expresa el texto que la presente fue publicada el día 18 de febrero del año 2020, entendiendo esta distante que siendo un error orden en el texto debemos de adecuarla a la fecha correcta. ¿Es correcto la respuesta? La pregunta número 5, respecto de la carta 3, carátula, debemos contemplar una carátula por sobre, es decir, propuesta técnica y económica, una independiente de la otra. La respuesta es, se deberá contemplar una carátula independiente por sobre. La pregunta número 6, a fin de que quede asentado el conocimiento de la misma, ¿deberemos los licitantes incluir en nuestra propuesta técnica una copia simple de las bases y del acta de la junta aclaratoria? La respuesta es, no, no es necesario. La pregunta número 7, en la descripción de las especificaciones técnicas que hace la convocante en el anexo 1, dice, probado y certificado para cumplir con la resistencia balística como especifica en la norma NIJ-STD-0106.01, seguro de responsabilidad civil, por 20 millones de dólares, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ¿debemos presentar en la propuesta técnica documentos que acrediten tal extremo? La respuesta es, correcto. La pregunta número 8, ¿entiende esta licitante que debido al carácter de los bienes a adquirir, debemos presentar certificados autorizados vigentes en copia certificada y copia simple para cortejo, otorgado por la Dirección General de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Seguridad adquirida a la Secretaría de Gobernación, para comercializar los bienes ofertados en su modalidad relacionados para la comercialización de equipos de protección y chalecos blindados, expedidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, unidad de política, unidad política policial, perteneciente y seguridad privada, Dirección General de Seguridad Privada, Dirección de Emisión de Permisos de Seguridad Privada, dependiente de la Secretaría de Gobernación, a nombre del licitante, ¿es correcto? La respuesta es, sí, es correcto. Por parte de la empresa ARMI, Uniformes S.A. de CEDES, se recibió también 8 preguntas. La pregunta número 1, ¿el forro se podrá presentar con calidad superior? La respuesta es, esa propuesta de cada licitante. La pregunta número 2, ¿la descripción es para un solo participante con la descripción del casco de una empresa? La respuesta es, los requisitos son mínimos, por lo que el licitante deberá de apegarse a las bases como un requisito mínimo. Pregunta número 3, ¿podemos presentar algo superior a lo que se describe? La respuesta es, los requisitos son mínimos, por lo que el licitante deberá de apegarse a las bases como requisitos mínimos, quedando a propuesta de cada licitante. La pregunta número 4, ¿se piden las normas del ISO 9001-2015, del ISO 14001-2015, ¿se podrá presentar copia simple y las normas del INJ0106.01? La respuesta es, sí. Pregunta 5, ¿las propuestas balísticas las realizarán en sus instalaciones o serán cartas de recomendación de entidades a las cuales se les ha surtido anteriormente? La respuesta es, tendrán que acreditar las pruebas balísticas a través de pruebas de laboratorio. La pregunta número 6, ¿se necesita presentar el permiso de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para comercializar y venta de equipo? La respuesta es, sí. La pregunta número 7, ¿se presentarán contratos de ventas similares? La respuesta es, no, no necesariamente. La pregunta número 8, ¿los ISO son nacionales? ISO nacional de productos, el casco es ambiental, no influye en la fabricación. 14001 y esa ambiental no aplica. ¿Se puede presentar el ISO 9001-2015 y el ISO 14001-2015? La respuesta es, los requisitos son mínimos, por lo que el licitante deberá de pegarse las bases como requisitos mínimos, quedando a propuesta de cada licitante. Siendo las 12 horas con 36 minutos, se dio por terminada la junta aclaratoria, cumpliendo por lo estipulado en la Calenderización de la Administración Pública Local ADPU-LFE-011-2020, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes 9 de junio del año en curso, en punto de las 10.30 horas, en la declaración de la sala de juntas ubicadas en la avenida Matamoros, número 814, local 7, colonia Centro, entre las plantas de Modelo Estadístico. Gracias. 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 Gracias.